¡Papu! 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 Hola, di la cámara, hola. Hola, di hola, di hola. Digo mi casco, dile. Mi casco. Bonito casco. ¡Casco! Casco. ¿Te gusta el casco? Si. Si, el casco, el papá pone bien el casco, el papá pone. Se lo está bien. Ya. Un casco. Un casco. Un casco. Un casco. Tu casco.